¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy si están pensando comprar una licuadora personal no se vayan por la ex show que están anunciando en la radio, en la televisión que tienen precios de 1700 pesos, o sea unos 100 dólares les traigo hoy esta licuadora personal que está más barata, perdón si me está moviendo esta cosa que está más barata, esta es de la marca Hamilton Beach es una licuadora personal con varias funciones y se disfruta tu bebida y llévatela contigo gracias a la práctica tapa de viaje para sorber libre de BPA, 6 cuchillas, ahí es que le da el reflejo, 6 cuchillas de acero inoxidable trituran fácilmente los ingredientes para obtener resultados suaves las luces indicadoras del estado del licuado brindan retroalimentación instantánea y tienen un puerto USB con su tapa protectora incluye cable USB protector de las cuchillas esta es de la marca Hamilton Beach y tiene un precio de 524 pesos 524, o sea unos 30 dólares en cambio la ex shop vale 1700 pesos pero vamos a ver que es lo que está ahí en la cajita vamos a ver así le vamos a dar suavecito y vamos a quitarle este plastiquito aquí se está quita este plastiquito y aquí está vamos a ver tiene muy bien protegida esta la adquirimos en las tiendas en Chibi y bueno pues aquí lo único que trae es una especie como de guía de cómo debemos de conectarla puede ser conectada con un cable cargador cualquier tipo USB con una powerbank en la computadora y está en el carro y pues aquí dice que le coloquen las frutas pongan las aspas y pues a hacer el jugo y luego le ponen la tapa para que se la lleven a su trabajo o al gimnasio es muy fácil de conectar pero vamos a seguir viendo y aquí están esta tapita aquí está esta tapa esta tapa vamos a ver es una tapa medidora yo creo que para medir aquí los ingredientes bueno pues ahí está vamos a ver qué más hay aquí ah pues aquí tenemos el cable el cable el cable para cargarla es USB tipo A USB tipo C ah que padre eso es muy bueno ya está más modernizado el USB tipo C y ya está los iPhone trae que más viene por acá aquí viene la licuadora y que más hay por acá pues aquí está la guía la licuadora inalámbrica es una guía viene en inglés francés y español es este para para leer el instructivo por donde viene el español la garantía aquí está piezas es un protector de cuchillas ah este es el protector de cuchillas este que está aquí la base este la tapa de viaje que es esta de arriba la negra la jarra licuadora que es esta aquí está miren muy bien protegida aquí está entonces esto se destapa por acá y aquí están las la base con el conjunto de cuchillas aquí y aquí dice que tiene una luz LED el botón de encendido y apagado que es este y este es la cubierta por donde se puede cargar este artilugio y se presiona dos veces para arrancar aquí es donde se conecta eso es lo bonito del USB tipo C que se puede conectar de dos maneras ahí si agarra bien no sabemos si trae batería vamos a ver prendió yo creo que no trae carga tenemos que cargar cargue carga de la licuadora antes del primer uso si hay que cargar la licuadora no trae carga prende pero está en rojo y bueno pues el el protector de cuchillas pues es este entonces se pone aquí para que está en la casa no sea un peligro y bueno pues aquí tiene sus basecitas para que no se resbale la serie es la 51 mil 180 y bueno pues tiene vuelvo a repetir el precio está en 524 pesos este no dice de cuántos mililitros es es este la la jarrita aquí dice cómo poner cómo vertir los líquidos o lo que se le va a poner pero pues no no tiene aquí este este cuántos de cuántos mililitros me imagino que son como de 600 mililitros no es no está muy grande el vaso el vaso es de de plástico y pues fácil de lavar entonces cuando está cargada se pone aquí los productos que se van a licuar se pone de esta manera y ya se pone y se prende ahí está sin embargo pues ahorita no tiene carga hay que cargarlo y bueno pues vamos a ver vamos a probarlo ya cuando se termina de licuar pues lo ponemos así ¿verdad? y ya le ponemos la tapa y ya con eso vámonos vámonos nos lo llevamos al Jimmy a correr tiene tapa hermética y cierra perfectamente bien y pues está listo para llevarse su jugo su licuado lo que ustedes quieran pero bueno pues aquí se las dejo a su consideración ustedes dicen si está bien si ya la tienen los que ya la tienen si se compraron la X-Shop que vale mil setecientos o esta que vale quinientos veinticuatro este en las tiendas en Chiví pero me imagino que también las pueden conseguir en otra tienda en Walmart en bueno en los super que ustedes visiten bueno pues si les gustó ya saben dejen su like si quieren que hacer que les haga una review de esto pues ponganmelo en los comentarios y con mucho gusto la probamos para que ustedes vean como trabaja déjenme ahí sus comentarios regalenme un like y por aquí nos veremos en un próximo video vamos a probar cómo se funciona esta licuadora inalámbrica Hamilton Beach que me costó ratito estar viendo ya que se introduce digamos los alimentos de esta manera y se cierra herméticamente la tapa pues nada más es cuestión de ponerla así y vamos a probarla o sea que hay que introducir los alimentos los que se van a licuar porque si no la la licuador si te está no funciona necesita sentir el peso y que está bloqueado y entonces ahora sí ya pensé que no servía ya la fuimos a cambiar y pues no este pero bueno allí en en Chiví de aquí de León Guanajuato no la no la cambiaron y tenía yo el mismo problema pero bueno en YouTube no hay este ningún video espero que esto si les sirva a ustedes por si compran una de estas se ve que está padre entonces les vuelvo a repetir la cargan se pone el funguito está en rojo hasta que se ponga en azul quien dice que ya está cargada y ya después pues lo van a licuar sus alimentos los introducen aquí en el vaso que es de plástico que es el que se van a llevar a su trabajo o hacer deportes lo que sea su licuado personal porque es un vaso personal y ya que esté listo este obviamente van a introducir así los alimentos esto lo giran en sentido a las manecillas del reloj y pues ya cuando después lo voltean pues ya nomás lo prenden bueno pues gracias amigos por ver este video si les gustó regalarme un buen like y por aquí nos encontraremos y y y y y y y y